¿Y lo que quieras hacer? Frankie and Frank ¡Somos vosotros! ¡Erupto! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Frankie! ¡Sí! ¡Y hola a todos! ¡Soy Frank! Y este día... ¡No, espera, espera! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Yo no quería ir a un cliente, pero no le dije hola a todos ¡Oh! Ven, salte a esa personita justo ahí ¡Hola! ¡Hola, personitas! ¿Quién es el mejor saltante? Bien, continúa, mi buen amigo Frankie Muchas gracias, Frank Bien, hoy vamos a decirles algo sobre una de nuestras letras favoritas de todos los tiempos ¡Sí! ¡La letra doce! Ah, no, Frank, esa ni siquiera es una letra ¿Oh, no? No, una de nuestras letras favoritas es la letra B ¡La letra B! ¡Ay, me encanta la letra B! Sí, espera, ¿por qué me encanta la letra B? Porque algunas de nuestras comidas favoritas empiezan con la letra B ¡Ah, sí! Bueno, como brócoli Y un buen buen pan Y una banana Así que ahí la tienen, la letra B ¡Oh, espera! Tengo algo que me provocó la letra B después de comer estas comidas con B ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... ¿Eruto? ¿Sí? La letra B ¿Eh? ¿E Bernardo Boloña? Disculpas Hay que disculparse después de comer No hacerlo es una cosa Gracias Es por buena etiqueta Yo te lo agradezco Erupto de boloña ¡Oh! ¡Spinny!